Cumbre Mundial de Comunicación es un referente de éxito para la comunicación en Quintana Roo, refirió Filiberto Martínez Méndez, organizador de este evento de talla mundial. Su próxima edición será un parteaguas de la innovación en la comunicación política. Es un manual lo que está presentado hoy y es un manual que nace de hace más de 12 años de la visión de un hombre como lo hizo Daniel Ivoscus para generar la Cumbre Mundial de Comunicación Política donde otros expertos como Diego y como Clara hoy están sumados a este proyecto de poder llevar conocimiento a través de lo que hace la cumbre y a través de la presentación del libro. Muchos de los que estuvieron en la cumbre, como bien dices, hoy son asesores, hoy están coordinando campañas, hoy están coordinando imagen, logística, coordinación general y eso es lo que nosotros, le aportamos o es el granito de arena que abonamos a la política de manera profesional. Hoy también los ciudadanos enfrentan una contienda, la más competida de México, porque son tantos los cargos que ahora tenemos, que tienen una posibilidad de poder revisar, darse el tiempo de leer, darse el tiempo de comentar a través de la comunicación, enterarse a través de los móviles, poder tratar de ver en el que está hoy puesto como candidato algo que necesitamos todos o que necesitan las comunidades, ver emerger realmente a un líder que pueda solucionar la problemática. La mañana de este lunes fue presentado el libro Comunicación Política en tiempos de incertidumbre de Daniel Ivoscus y Marta Hernández como coordinadora académica. Filiberto Martínez Méndez señaló que en tiempos electorales este tipo de ediciones impresas han servido para ahondar en el estudio y sobre todo para disminuir la brecha que hay entre sociedad, política y gobernados. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.